Bueno, a raíz de los temas controversiales que han salido desde que volví a YouTube, en donde varios usuarios decían que tenían la versión final y donde enseñaban a craquear una versión beta sin los símbolos de la versión beta, ellos sabrán para qué hacían ese tipo de cosas, pero lo que sé, es que a más de uno afectó, y a más de uno va a afectar cuando salga la versión final final, hoy estaba mirando en la red algunas versiones que han publicado en páginas que dejan descargar por medio de torrents, Claramente esto no es más que una versión tras otra, realmente, alguno tiene la versión final de Office 2010 y puede, decir que está completamente validada y no va a dar problemas con la desinstalación y previamente con daños y molestias en el registro, bueno, es dejo la incógnita, además de este tema, también debo plantear que Matrix Skill 7 es a lo que nosotros llamamos acá en Colombia, un minero, levantado, gala, indio entre otras denominaciones, esos temas que está haciendo, no son más que una completa ridiculez, pero bueno a muchos les gusta el estilito barato de un usuario fracasado que un día dijo que trabajaba para Microsoft y terminó trabajando a para su propia compañía, ahora, con que saldrá, con que descargo a el computador por un torrents, como dice él, bueno, sin más ni menos, este fue otro vídeo de Mr. Margen Prince y el mejor de YouTube, Loquendo. ¡Gracias! Chau! Chau! ... ... ... ... ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!